Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis en el día de ayer con el ticket de parking garantizado Me pude hacer con los servicios de este Broly de aquí, vale? Que la animación y el arte es simplemente espectacular Por lo tanto lo que vamos a hacer hoy va a ser hacerle un showcase al personaje Antes le vamos a hacer un breve resumen, vale? No nos vamos a poner a mirar absolutamente todo lo del personaje y demás Y luego vamos a meternos dentro del PvP Entonces empezamos, como ya sabéis un personaje de tipo defensivo Cosa que yo creo que me voy a llevar bastante, bastante bien con este personaje Por las habilidades que tiene Ya sabéis que a mi no me gusta mucho jugar ofensivamente, en plan muchas tortas Yo necesito personajes que aguanten un poquito el daño Como veis los ataques de stats no están muy tochos, vale? Pero los de defensa están muy bien, vale? Crítico de casi 3000, cosa que es una burrada Luego tenemos una cartita de strike, otra de blast, que está bastante bien Y luego tenemos por aquí la cartita verde, vale? Que es la carta más importante que tiene este personaje Crea una barrera, la cual solo se puede romper con un racing rush O supongo que con alguna carta ultimate, vale? Pero lo que hace es bloquear todos los personajes, todos los ataques Y empuja al enemigo a una larga distancia, creo, si no recuerdo mal Eh, sí, a un rango largo, vale? Aplica los siguientes atributos de upgrade al propio personaje cuando se utiliza esta carta, vale? Reduce el siguiente damage El siguiente damage que recibimos un 20% Y no se puede cancelar esto Y además también más 50% de daño a la carta especial Y esto tampoco se puede cancelar Ni tampoco se puede stackear Tenemos por aquí la main ability Lo que hace es menos 15 de sus propias cartas de special move Aparte de que nos da una carta de special move Y además también nos da más 40% de strike damage Una main ability muy, muy potente Su set ability pues obviamente es de strike defense Y si lo tenemos a 5 estrellas es de strike y blast defense Y luego tiene dos habilidades únicas que son bastante, bastante curiosas Eh, tira una carta especial, vale? Una cartita verde Cuando este personaje entra al battlefield Hasta un máximo de dos veces Que eso nos va a venir muy bien Porque nos tenemos garantizada la barrera dos veces Y luego tenemos por aquí esto, vale? El, el, el reducir el damage con el, con el changing cover Un 50% que está muy bien Y además, si hacemos el changing cover Y nos están pegando un ataque de strike Lo pillamos de la cabeza Y lo tiramos a tomar por el culo Cosa que está muy bien Además cuando hacemos eso Inflinge el atributo de downgrade al enemigo De menos 80% de ki recovery Y más 5 a su propia sustitución Entonces, vamos al lío, ok? Vamos a meternos Como veis llevamos un equipo aquí Full saga from the movies Full broil, vale? Que yo creo que es al menos Lo que voy a intentar hacer, vale? Eh, a ver si nos enfrentamos contra alguien Que no lleva muchos personajes azules O muchos personajes amarillos Y podemos utilizar un poquito aquí Eh, el equipo de brolis, vale? Tenía pensado también traer el broli azul Pero creo que solo no me daba Creo que solo me daba Blast de defense Por lo tanto he dicho, bueno Mejor lo dejamos por ahí Y vamos a ver que tal Perfecto, mira Perfecto Vamos a remangarnos Y vamos a ver que tal Vamos a ver también Si podemos aprovecharnos De el changing cover Que tiene este broli, vale? Sobre todo en, en la primera fase, vale? Que es lo que quiero yo Al menos intentar hacer Y así pues Eh, tenemos una pequeña solución Bastante maja Vale No estoy tocando nada Perfecto Vale, mira Nos ha puesto por aquí A este Y perfecto Muy bien Se me mueve el móvil Eh, vale No voy a poder mirar mucho Porque es que tengo el móvil Encima de un papel Y el papel se está moviendo Vamos a ver Vamos a meter aquí al broli Perfecto Como veis ya nos ha dado Nos ha dado la cartita Verde, vale? Y a ver que tal Que podemos hacer Creo que le vamos a poder dar No, vale Nos ha esquivado Vale, vale El ataque de esta carta Es frontal, vale? Para hacerme yo una idea Porque realmente no lo he mirado Es un ataque frontal Por lo tanto se puede esquivar No es una barrera como tal O sea, sí que es una barrera Pero no es una barrera Como nosotros conocemos Una barrera, vale? Una barrera al menos En Dragon Ball Legends Perfecto Vamos a ver si recuperamos ya Al broli Perfecto Vamos a poder pegar un poquito Con este Siempre y cuando no nos gane Nos ha ganado lastimosamente Y a ver si nos hace Con un ataque de Strike O algo A ver si nos empieza a pegar Con un ataque de Strike Y eso estaría bastante, bastante bien Eh, ok Pues no No nos está dejando Hacer toda la movida esta Así que nada Simplemente vamos a esperar A que venga Vamos a ver si esto Lo podemos proteger Vale? Sí, sí que lo podemos proteger Así que nada Le hemos hecho perder un poquito El tiempo La verdad Genial Vamos a pegarle Vamos a pegarle Otra por aquí Y vamos a tirarle El Rising Rush Nos está saliendo bastante bien La peleita, vale? Con este Con este broli Eh No sé por qué Se me mueve muchísimo No sé si es por la Por la carcasa del teléfono Pero el teléfono está En plan En modo En modo Es que porque no lo veis, eh? Pero me está patinando bastante Y tengo que estar agarrando El móvil tal que así Ya sabéis que tengo Que el cable está Un poco sensible Por lo tanto El cable Ojito con el cable Vale, eh Ok, quizás aquí No, claro No lo tenemos No lo tenemos ready Bueno, vamos a suicidar a este Vale? No tenemos ningún tipo de problema Hemos tirado por ahí La Ultimate Card Que no pasa absolutamente nada Eh Me hubiese encantado Tener por ahí Al otro broli ready Vale? Para así poder hacerle El counter este Y demás Pero bueno No pasa absolutamente nada Eh Ahora vamos a estar En superioridad de tipo Al menos con un personaje Que eso nos va a venir Bastante, bastante bien Perfecto Y perfecto Vamos a ver Perfecto Vamos a poder ver esto Y genial Voy a ver si se le puede empalmar No, no se le puede empalmar Y esquivada Perfecto Y vale Genial, genial, genial Nos ha salido De puto lujo La verdad Vamos ahora a aprovechar Esto que tenemos Ok? Vamos a aprovechar Este 40% De damage Que vamos a tener ahora Extra Y el El 50% De damage Perdón Y ahora también Vamos a poder enchufar El super ataque Ok? Que eso va a ser Yo creo Lo más Lo más potente ¿No pasa esquivar? No, no pasa esquivar Vale Bueno Le hemos liado bastante A ver si nos pasan Los contadores Y podemos Eh El castañazo que ha pegado Realmente con el ataque De strike Ha sido bastante Bastante potente Vamos a ver El super ataque Que es lo que nos falta Por ver Joder Estoy bastante Bastante lento Eh Vale Ok No te pases No te pases Hermano No te pases Señor Broly Que se me van a pasar Los contadores Y genial Vamos a poder enchufarle Una al menos Y vamos a poder ver El daño Que vamos a hacer Ojito eh Ojito con el daño Que está bastante 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 bien La verdad Vamos a enchufarle Otra Perfecto Y vamos a tirarle El Rissing A este Vale He cambiado de personaje No se porque Creo que le he dado Hasta sin querer Así que bueno Vamos a tirar otra vez El super ataque Creo que va a poder colar Si no me equivoco Casi 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 Yo creo que No nos lo ha adivinado De puro milagro Y vamos a darle fin A esta pelea Y ya os digo que Bueno Este Broly Me gusta Vale No es el personaje Más roto de la historia Pero es un personaje Que me gusta Vale Al menos me está gustando Un poquito Las mecánicas Me está gustando Que sea un personaje Tan defensivo Vale Que nos pueda Garantizar El no recibir daño En algunas ocasiones Y todo ese rollo Que a mi tanto Me gusta Vale Ya sabéis que es por eso Más que nada Es por eso Que suelo llevar Equipo Regeneration Porque es que bueno La capacidad De poder cambiar Meter un personaje Quitar a otro Plan plan Y reducir damage Eso a mi me gusta Muchísimo Vale Me gusta muchísimo Vamos a echar otra peleita A ver que tal se nos da Ojito con la peña Ojito voy con el Con el pvp chavales Porque Porque vaya tela Ayer estuve Haciendo un directo El cual pues Vamos a estar haciendo directos Cada 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 día Vale Por la noche Hasta que lleguemos Al rango Conseguí llegar al rango Vale Conseguí llegar al rango Al creo que me quedé El 9000 y pico Y hoy como veis Estoy con 11000 y pico puntos Y todavía no he subido Nada Tío O sea no No hemos vuelto Al rango Así que Para los que estáis viendo Este vídeo y demás Pues Deciros que vamos a estar En directo Vale Vamos a estar en directo Y Bueno Supongo que me va a poner A chiles ¿No? Vamos a ver aquí Vale Nos ha dado una Pero no sé si Vale Ok La hemos liado Hostia Estamos en contratipo Así que Será mejor Cambiar de personaje Nos va a paralizar Si no me equivoco Si nos paraliza Y vamos a pegarle un poquito ¿No? Vamos a pegarle un poquitín Hostias Este no me gusta Así que Lo vamos a cambiar rápido Porque Este payo No me gusta mucho Tiene demasiadas habilidades Que al menos Bajo mi punto de vista No son No me favorecen En nada Vamos a ver si va con El ataque de strike Si nos viene con el ataque de strike No nos viene con el ataque de strike Así que nada Vamos a hacer un changing cover Recibimos 50% menos de daño Y Vale Le vamos a poder enchufar Perfecto Nos ha jodido todo el chiringo Y Vamos a enchufarle ya directamente Un super ataque ¿Vale? Así Sin pensarlo ¿No? A ver cuánto daño vamos a hacer de primeras No mucho la verdad No mucho No mucho la verdad Vamos a ver Plan Perfecto Vamos a cambiar al personaje Que se vaya a tomar por el culo Que nos ponga por favor A chile No nos ha puesto a chile Cago en Dios Nos ha puesto otra vez al mismo O lo ha cambiado él antes Ha sido más rápido que yo Ha sido el chaval más rápido que yo Vamos a volver a pegarle otra Y genial Y recuperamos el Vale, 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 vale Perfecto Hemos recuperado el El vanishing Pero igualmente Nos vamos a cambiar Por si las moscas ¿Ok? Creo que me esquiva Sí, me esquiva Me esquivó el papu Vamos a ver si nos viene a pegar Joder, joder, joder Ok, ok Estarte tranquilo, hermano Estarte tranquilo Tú sabes Ojo, ojo No le esquivamos No le esquivamos, tío Me está fallando muchísimo la mano, tío Ahora mismo Y ojito con esto Que Ostias, ostias, ostias Nos hemos comido todo con patatas Ha utilizado carta verde Por lo tanto No tiene carta verde O no debería de tener Nos ha pillado cartita de strike ¿No? Lástima Bueno Estamos palmando Pero yo creo que No está nada Fuera de nuestro lugar La única putada Es que Nos ha matado Al único que no es Super Saiyan Por lo tanto Si matamos a Chile Vamos a pasar Unos muy malos momentos Dentro de esta partida Pero muy malos ¿Eh? O sea, además Vale Vale Perfecto Ok Vamos a tirar el racing Que creo que no nos puede cambiar Perfecto Y vamos a poner Vamos a pillar esta carta verde A ver si Aunque creo que le hemos dado Un poquito de indicio De que vamos a usar cartita verde Y bueno Al ser el personaje amarillo El Freezer Pues sí, sí Lo matamos Lo matamos Ok, ok, ok Estaba un momento con duda Estaba en plan de ¿Vamos a morir? Vale, vale Ok, ok Qué liada, tío Qué liada Acabo de liarla Muy heavy Vale Nos vamos a poder salvar de una Tenemos que hacer el máximo de tiempo posible Porque es que como veis ahí Estamos jodidísimos Perfecto Uf Menos mal Menos fucking mal Nada Nada Vamos a recibir un poquito de daño Perfecto Nos va a esquivar Sí, nos esquiva Qué cabrón, tío Siempre caigo en esas Siempre caigo en esas Vamos a recibir un poquito de daño Tampoco nos viene para nada mal Vale Le vamos a poder enchufar por aquí El ataque de este tocho Que nos viene bastante bien Sobre todo si conseguimos Siempre y cuando consigamos Ok Eh Hacerle el feint Vale Nos va a venir bastante, bastante bien Pero a Chile lo quiero dejar para el final La verdad No me gustaría Tenerlo que matar Aquí y ahora Vale Le hemos liado Nos viene a hacer esto Y nosotros aprovechamos Y le pegamos el castañazo para afuera Ok Le vamos a Vamos a volver a tener una de estas Que nos viene bastante bien Lo hemos mandado también A tomar por el culillo Y bueno Estamos aquí Estamos en una pelea La verdad Bastante, bastante fea La verdad Eh Nos ha salido bastante La jugada mal Pero Pero no hay mal Que por bien no venga ¿No? O eso dicen Así que vamos a ver Si podemos Quitarnos de en medio A Metal Cooler Perfecto Vamos a poder pegarle una Vamos a poder pegarle otra Y genial Tío Ha puesto Metal Cooler Yo no sé el chaval Si es porque tendrá El Rising Rush Dentro de muy poquito Si es por alguna otra cosa Pero el chaval Muchas luces no tiene La verdad Eh Tengo el Rising muy 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 cerca Mierda 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 Vamos a ver La estamos liando bastante Ok Mira Si sabía que era por eso Era por alguna cosita de estas Así que Vamos a ver si Se lo podemos adivinar Pero igualmente Yo creo que la pelea Ha quedado bastante Bastante maja Bueno No creo que tengamos ahora mismo Muchas posibilidades De ganarle Pero siempre se puede intentar La desesperadísima Ok Podemos intentar quitarnos De en medio A este Metal Cooler Cosa que yo creo Que va a ser bastante jodido Vale Perfecto Se la va a comer Le vamos a tirar esto de aquí A ver que es lo que pasa Y me ha cambiado de personaje Este es el problema No No lo quiero matar Porque entonces va a tener Una reducción de damage Increíblemente increíble Vamos a hacer esto Eh Ok Se la comió Papu Perfecto Vale Se la va a comer eso también Vale Perfecto Uy La voz Se me va la voz A tomar por el culo Y genial Genial Le tiramos el Rissing Le tiramos el Rissing A ver si lo podemos matar Y luego pues nos vamos a quedar Un poquito Un poquito colgados No Nos vamos a quedar un poquito Ahí como de morros Eh Contra Chile Pero bueno Igualmente creo que esta pelea Ha quedado bastante Bastante maja No creo que tengamos Muchas posibilidades Contra Chile La verdad Pero Pero bueno Ya que tenemos Muy poquita vida Con este Broly ¿No? Ahora mismo Eh Nuestra posibilidad Es sin duda No Ah vale 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 Y creo que lo matamos Y además lo matamos De una manera espectacular Muy bien Pues nos ha salido La verdad La pelea bastante Bastante bien Eh No esperaba ganar La verdad He jugado bastante Como el culo O al menos el tío Me ha pillado Pero bueno Habéis visto un poquito aquí El tema de Broly El Broly es un personaje Muy defensivo Salvo cuando utilizamos La main ability Y entonces ahí podemos enchufar Sobre todo empalmar El strike attack Con la main ability Eso nos viene De lujísimo ¿Vale? El personaje mete unas tortas Muy muy bestias Pero Si no pues el personaje Sirve sobre todo Para farmear Las cartitas verdes Para cuando vayamos a hacer Un nuke ¿Vale? Cuando vayamos a hacer un racing Con algún personaje así Bastante heavy Y necesitemos muchas cartitas verdes Pues simplemente vamos a tener Que meter a Broly Muchísimas veces Pam 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 Y con eso ya nos aseguramos Dos Con que nos salga otra Por nuestra propia cuenta Ya serían tres ¿Vale? Y luego pues ya las demás Simplemente pues Podemos pillar cuatro Y si tenemos un personaje Con una cartita verde Pues podemos llegar Incluso hasta empalmar Cinco o seis cartas ¿Vale? Que eso es muy importante Siempre que queramos Hacer un nuke O que tengamos alguna misión De estas de Consigue No sé cuántos millones Con el racing rush ¿Vale? Que eso es bastante Bastante Interesante Vamos a tirar esta single Por aquí A ver si tenemos suerte Y nos sale super bug Estaría genial Pero no va a ser posible Y lo dicho Me ha gustado el personaje Me encuentro cómodo Con él al menos Me he visto Me he visto bien Me gustan los personajes Defensivos Ya lo sabéis De lejos No me gusta ir full ataque Me... Me... No sé Tengo la sensación De que si fallo un ataque Lo que sea Que soy de fallar muchísimo Como veis Porque no tengo unas skills Muy, muy buenas Pues siempre acabo pillando Un montón de daño Me acaban matando a personajes Que no deberían de matarme Y tenemos un extreme ¿No? Sí Tenemos un extreme Que no necesito para nada EBS efectivamente Un extreme que no necesito para nada Entonces yo a mi personaje O sea a mi personaje Al Broly Le doy Yo le doy una muy buena nota Al menos con las utilidades Y habilidades que tiene Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis dejar un like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Battle Y Dragon Ball Legends Aight